Soy guaso de Chile lindo, por eso vivo orgulloso Trabajo la tierra noble y canto de puro gozo Me gusta bailar a las cuecas, cantar hermosas tonadas Y ahora la rica esquicha, debajo de una enramada Porque soy guaso, yo soy así, amo la tierra donde nací Porque soy guaso, yo soy así, en esta tierra vivo feliz No uso escuelas de plata, sombrero de grandes alas Una chaquetilla corta, poncho de pura lana Tener un lindo caballo, pa' salir en los rodeos Echarme una china lanca, y si guapean, guapeo Porque soy guaso, yo soy así, amo la tierra donde nací Porque soy guaso, yo soy así, en esta tierra vivo feliz Caídos amigos, orgullosamente, esta grabación va para todos nuestros admiradores Para todos nuestros reisitos